¡Qué hermoso y bello problema! Mira que tenemos el día de hoy. Tenemos que si 2 es 16, 3 es 81, entonces el 4, ¿qué número será? Comenzamos estableciendo la relación entre el 2 y el 16. ¿Podemos encontrar una relación entre la letra 2 y el número 16? Pensándolo, voy a ir escribiendo el otro caso. 3, 81 y por último 4, ¿qué valor será? ¿Ya se encontró alguna relación? Déjalo en los comentarios. En el canal muchas veces lo que hacemos es contar el número de letras para poder encontrar una relación. Si contamos las letras que tiene la palabra 2, tiene 3 letras y la palabra 3 tiene 4 letras. Este 3 hay que convertirlo a 16 y este 4 hay que convertirlo a 81. Pero en este ejercicio ese no es el camino. Si has intentado hacer eso, déjame decirte que nos hemos equivocado. Porque aquí hay otra forma de resolverlo. Si observas el número, el número dice 2 y para resolver este ejercicio tienes que recorrer un tema que se ve en la escuela. Es el tema de exponentes. Por ejemplo, si tenemos 2 y lo elevamos al cubo, esto no da 6, da 8. No, porque es 2 por 2 por 2, 3 veces. Entonces, el 2 que tenemos acá lo podemos elevar a la 4. Si te elevas este 2 a la 4, da como resultado 16. Si elevas el 3, o sea, no estamos contando el número de letras, estamos considerando al número como tal. 3 al 4 es 81 y 4 elevado a la 4 es ¿cuánto es? En los comentarios me puedes dejar la respuesta. Nos vemos en otra ocasión. No olvides seguir los videos para seguir desarrollando nuestro razonamiento lógico.